¿Cómo presentar a la Dalí de este equipo? ¿Qué decirle al Capitán de Capitanes? ¿Desde cuándo está ya escrito su nombre con letras de oro y brillantes en la historia de la Real Madrid? Él dijo que la décima era nuestra, él empezó a ganar la décima y él nos trae esta noche la duodécima. En pie de Madrid con todos vosotros, Capitán Sergio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!